Chicas y chicas ya ven estos arbolitos ya para la otra semana y van a estar floreando Ay, algo se cayó Está bien bonito, bien bonito que se ve todo Ahí les grabaré cuando ya estén las flores Chicas y chicos como ya está este el frío ya ven como ya están saliendo las flores El frío está un poquito, para que no se sienta muy caliente Chicas y chicos hoy es viernes, ay no Hoy es viernes y vamos a repartir playas Continuamos Ahora es quitar todo ese pasto seco Todo este Y después les enseñaré como quiera Vean como queda después de que él le va pasando esa máquina Todo se va a raspar y va a quedar todo bien Bien Están viendo como esa máquina Todo lo que va cerrando de ahí Todo bien Solo queda el pasto nuevo Vean nada más Me vieron Que interesante es la naturaleza tan hermosa y tan preciosa Chicas y chicos ya después de que le quito todo Con esa máquina todo lo más este Lo más feo del pastito Esos espacios que quedaron ahí Ya le puso su fertilizante Y su nuevo pasto semillo de pasto Va a salir un hermoso pasto aquí si llueve, ok? Hay que pedirle mucho a Dios para que se ponga bien verde todos los pastos Continuamos ¡Gracias!